Dicen que fue amante de Marilyn Modo, que le cantaba al oído a Edith Piaz y que le compuso una que otra canción a Chabela Vargas. Dicen también que toca la trompeta como el mismísimo Louis Armstrong y que tiene la voz igualita a la de Luis Miguel. Nosotros solo sabemos que se llama Lauro Gavino. Y hoy lo hemos invitado porque es El Hombre Música. Por ahí hay un chavito en internet que me anda imitando por allá, por la playa. Aquí, aquí mero, está el original, Lauro Gavino, con el Latas Group Band Gavinos. Y ahora, para todos ustedes, Lauro Gavino, los Latas Band. Es callada, tímida, inocente, hay con lo que gusta cooperar, ¿no? Siente algo extraño, la abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había alguna sensación así, en su vida, así, en su vida. ¿Dónde vamos a salir o qué? No sé, están en la calle ahorita, ¿dónde van a salir? No sé. ¿Qué nos vamos a estar grabando? Ah, va. ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven pa acá! Stevie Wonder y Ray Charles son dos de los más famosos músicos en el mundo que tienen en común, entre otras cosas, la ceguera. Al inicio los músicos ciegos basaban su aprendizaje en su talento hasta que Luis Braille creó un sistema para ellos lo cual hace posible que cualquier persona en estas condiciones pueda tener instrucción musical formal, hoy vamos a conocer a un grupo de maravillosos músicos que se presentan afuera del metro Allende, vamos a escucharlos entonces. Es algo muy bonito. Ya llevo aquí cinco años con ellos. Y la música es el medio en el cual puedo expresar mis emociones. Mira, yo empecé a los 11 años y soy autodidacta. A los cinco años de edad fue que mis hermanos me empezaron a enseñar porque ellos también son músicos. Música Empecé con un teclado chico, con un teclado de esos de UBD. Música Mira, este grupo tiene aquí 25 años. En el 84, en junio del 84 llegamos aquí. Pues es un ambiente muy agradable, nos reciben muy amables, muy dispuestos. Aplauden, nos felicitan y nos dicen que tocamos padre, que tocamos bonito. Entonces en los 80, pues no había muchos grupos como este, entonces pegó muy, muy, mucho. Mis compañeros, muchos ya no existen, ya fueron a otra dimensión. Cumbia, este, salsa, rock and roll. Música Mira, la cuestión es que a mí no me gusta mencionar la particularidad que tenemos, ¿no? Que somos personas con discapacidad visual. Al no tener la vista, pues uno se queda ahí como que metido en la cuestión de los otros sentidos, ¿no? Pero particularmente el oído. Entonces, bueno, uno más sensible y tiene mayor facilidad para percibir y mayor sensibilidad también para interpretar. Estamos jueves y sábados de 1 a 6 de la tarde. Nosotros le decimos a la gente, es la calle de la alegría, ¿no? Tacuba y Motolinier, afuera del metro Allende. Música La ceguera es la pérdida de un sentido nada más, no la pérdida de la mente, ¿no? Mucha gente confunde la discapacidad visual con la discapacidad intelectual. Ahora sí que nos traten igual, pero cuando sí tenemos ayuda, pues que sí nos apoyen. Seguramente alguna vez habrás tarareado la banda sonora de la famosísima Amélie de Jean-Pierre. O habrás cantado la gran canción de Rose Stewart. If you want my body and you think I'm sexy. Pues, ¿qué crees? Que estos músicos tienen su origen en el mismo lugar, en las calles. Vamos a un corte musicalmente y enseguida regresamos. No, no Sí, no, no!